Iniciamos con las informaciones. Líderes comunitarios demandan asistencia inmediata, acceso al agua y apoyo para lograr retornar a sus comunidades o a lo que queda de ellas en la costa Caribe Norte de nuestro país. Líderes comunitarios de Guagua Bar hacen un fuerte llamado al gobierno central a implementar acciones para lograr restablecer sus viviendas, porque hasta el momento la ayuda que ha llegado es mínima y las condiciones son críticas. Necesitamos de que nos apoyen, necesitamos lo que es bastante el agua, el agua se necesita bastante porque no hay agua aquí, todo el agua es salado, los pozos ya nos dicen. Ahorita, ahorita nosotros aquí estamos, las personas pues no lo han venido todas las familias, sino que la mayoría de los que están viniendo son los familiares, los adultos, para tratar de recuperar aunque sea algo que se pueda ya, como por ejemplo las maderas y así para poder hacer su champita. Según relatos de los afectados en la zona, son ellos mismos quienes se han dado a la tarea de reconstruir parte de lo que ha quedado de Guagua Bar. Ahorita totalmente desbarazada la comunidad, ahorita lo que tenía el cáncer de concreto sí salvaron, pero no tienen techo, pero lo que tenía de madera sí definitivamente desbarazado. De acuerdo con los relatos de los habitantes de la zona, a las personas que se encuentran en los albergues no se les está permitiendo salir ni entrar y denunciaron que hay falta de alimentos, las condiciones de salud son preocupantes y el acceso al agua es limitante, por lo que hacen este llamado de carácter urgente. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Managua, entregó 100 mil dólares en ayuda humanitaria que será entregada a través de las organizaciones de la ONU con presencia en el país. Jessica Chávez, VoxTV